El diputado Javier, sí, tiene la palabra el diputado Javier David. Gracias, Presidente, señor Jefe de Gabinete. La verdad que yo siento que estamos donde estamos en la Argentina porque hubo graves problemas de gestión. Muchos de los objetivos que se habían trazado en aquel primer discurso del Presidente aquí en este Congreso han fracasado. Vamos a tener una inflación de por lo menos el 30% este año. De unir a los argentinos ni hablar, lo vimos recién. Es casi ya una mecánica permanente. Pero creo que sin abrir ni una discusión sobre el tema, hubo dos cuestiones que a mi modo de ver generan la situación en la que hoy vivimos. Una es ese vicio constante que tenemos en la Argentina que no es patrimonio de un solo partido político, de gobernar pensando siempre en la próxima elección. Y muchas veces cuando uno gobierna pensando en ganar elecciones, deja de hacer las cosas como las debe hacer. Y creo que algo de eso pasó. Y la segunda, y a lo cual me voy a referir hoy, es que creo que hay una visión sesgada y equivocada del país, de la Argentina en general, de muchas de las cosas que pasan y que se vive a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Usted sabe que yo vengo de una provincia del norte argentino con sus grandes virtudes y también con sus debilidades y sus problemas estructurales. Y uno siente que esta idea de generar un ajuste, y como se viene hablando en las provincias, porque no es solo un tema de qué pagan los gobiernos provinciales o el gobierno nacional, porque muchos de los ajustes que se plantean a nivel nacional son ajustes que en definitiva los sufren los ciudadanos de algún territorio, y en este caso de las provincias. Y también esta idea de ajustar en lugares donde la gente es más sufrida, o en sectores donde realmente hoy el día a día se hace bastante difícil. Y le voy a dar algunos datos. El Yeral publicó hace poquito el informe de los mayores recursos coparticipables de los primeros 6 meses de este año. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires alrededor del 75% en relación al año pasado. El resto de las provincias el 45% promedio. Ni hablar del tema San Luis, que es una perjudicada de la falta de los acuerdos necesarios. Pero vamos a avanzar en otras cosas que están en su informe. Del salario social complementario, esto que se otorga a través del Ministerio de Trabajo, más del 55% está en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Pero además le voy a dar un ejemplo, 20.000 de estos planes están en la provincia de Jujuy, gobernada por Cambiemos. 20.000. Para que tengamos una idea, Formosa tiene 2.500. La Pampa tiene 700. El programa Hacemos Futuro, que era el viejo programa Trabajar, Ellas Hacen, se concentró en un programa que se llama Hacemos Futuro. El 70% está en la provincia de Buenos Aires. Las obras de agua y saneamiento, de 238 obras, 165, más del 65% están en la provincia de Buenos Aires. Los créditos PYME que se dan a través de los bancos y con el esquema del Banco Central, el 66% están en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando trabajemos el presupuesto que ustedes van a mandar, creo que hay que tener un criterio, que no es el criterio que estamos viendo de ministros reduzcan el 30% en todos los ministerios y da lo mismo reducir viáticos que reducir un programa social o reducir asignaciones familiares. Nosotros en Salta hemos sufrido la reducción del programa Intercosecha. Un programa que tenía en el sector del tabaco claros objetivos vinculados a lograr registro, trabajadores en blanco, lograr que esos trabajadores temporarios, entre temporada y temporada de esta producción no tengan que emigrar. 2.300 pesos por mes por familia. 2.300 pesos. Ni siquiera el 50% de lo que pagan el programa social comunitario este que en muchos casos, por lo menos en mi provincia, se entrega de acuerdo a criterios políticos. 7.000 familias quedaron afuera este año. 80 millones de pesos que va a dejar de tener el Valle del Erma, una zona que este año justamente ha sido castigada por las inclemencias climáticas vinculadas al tabaco. No logramos que se revea la medida. No logramos después de haber hecho múltiples pedidos que se entienda el daño que se le está haciendo a esta gente. Asignaciones familiares. Señor Jefe de Gabinete, el que le dijo que las zonas que están recortando de Rivadavia de Santa Victoria es lo mismo que Tartagal. No solo le miente sino que le hace meter la pata enormemente. Para que tengan una idea, Rivadavia es la zona donde se inundó que estuvimos dando vuelta, que se llevaron las casas. Eso es Rivadavia. No tiene nada que ver con la realidad de Tartagal. Incluso el interior de muchos de esos departamentos no tiene nada que ver. Entonces, pensar que es inoco o es justo como se ha manifestado acá o equitativo reducirle casi el 50% a 35.000 niños y niñas que viven en las zonas más pobres del Salta y en general en las zonas más pobres del país. Realmente es una equivocación seria. Entonces, nosotros le pedimos, ya usted contestó, casi que no van a rever esta decisión o justificando esta decisión. Yo le pido que lo miren al tema. Están equivocados. Nosotros vamos a hacer nuestro planteo, lo vamos a trabajar desde el Congreso, pero no queremos terminar derogando, por llamarle de alguna manera, una decisión del Presidente. Queremos darle la oportunidad de que den marcha atrás, de que se den cuenta que están equivocados, que no es la manera de llevar adelante los ahorros que se han comprometido a hacer. Hay muchos otros lugares y muchos otros esquemas que ya discutiremos en el presupuesto del año que viene. Pero no son eso. Las decisiones que están tomando para este presupuesto, para el hoy, para el ahora, son equivocadas y no pueden ir siempre a esos sectores. Hay muchos otros sectores con espaldas mucho más amplias, mucho más anchas para soportar los ajustes que ustedes creen que hay que hacer en este momento. Quiero hacerles dos o tres preguntas. Algunas ya se las acabo de manifestar. En el tema del Ejército no voy a entrar en la decisión... Diputado... Ya termino. Dos preguntas. No voy a entrar en la decisión. Dos preguntas concretas. La primera es si es que tienen pensado, como se ha dicho el fin de semana, retirar otra fuerza de seguridad de la frontera norte en virtud de que van a mandar personal del Ejército. Ha salido en muchos lugares que van a retirar la gendarmería para llevarla a la provincia de Buenos Aires. Y la segunda y última pregunta es si no es hora o no cree que es hora de empezar a meternos en los fondos que se manejan discrecionalmente por cada uno de los ministerios y pasarnos a los fondos objetivos que son estos que ustedes por ahí están hoy generando rebaja y que creemos que en definitiva son injustas. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.